Bueno, acá estamos con toda la barra una vez terminado el espacio que estuvo precioso y es obvio que apoyamos a la ley de salud mental. Yo creo que en esta altura del partido con todos los avances tecnológicos, con todos los diagnósticos que han hecho los que saben, es bastante urgente aprobar esta ley. Por eso no es obvio, porque ha habido, como ustedes lo saben, en los últimos años cambios sustanciales para atender a aquellos que de una forma u otra tienen problemas de salud mental. Así que somos, como decía Castaldi, biológicamente utilistas para que se apruebe lo más rápido posible la ley de salud mental. Gracias por ver el video.